Desde que nos he estado haciendo esta materia en línea que les digo que odié nunca me había metido como realmente a ver que eran las como actividades ¿Cómo están? Bienvenidos a un día más de mi vida Un día más de Vlogs y que me estoy ideando Ideas más como innovadoras para hacer ese Saludo más dinámico Hoy casi me parto la model por intentarlo Pero ya me levanté temprano Ahí estoy editando y todavía voy al gimnasio Estuve en la mañana Como no tenía pilas mi teclado Entonces tuve el pretexto perfecto para no editar Tan temprano Entonces me puse a editar Pero mi página de internet, estoy poniéndole más cositas Y pude ponerle unos botoncitos al lado de navegación No sé si alguna vez entra en alguna página Donde entran y como que a la derecha Siempre hay como Y como que a la derecha siempre hay como puntitos Que le dicen dónde están Y si le pican un puntito los llevo hacia arriba o hacia abajo Entonces es lo que he estado intentando hacer Y según yo ya lo logré Solo me falta como cambiar los colores ¿Qué me falta? Poner los más grandes Y si ya está eso Ya tendré como otra cosita De los caprichitos que he querido hacer en mi página de internet No puedo creerlo del Tadeanos Ya hasta hay tráfico para entrar al gimnasio No lloré Intenten no llorar Sostengan la lágrima dentro de su ojito Del Tadeanos He estado haciendo esta materia en línea Que les digo que odié Nunca me había metido como realmente A ver qué eran las como actividades Teníamos que leer y contestar un cuestionario Nada más leí subtítulos Leí unas tablas de esto Que eran como 40 páginas lo que tenía que leer Y solo leí como cachitos Contesté el cuestionario Y saqué 9 Solo tuve una mal Y una que como que estaba dudando Si sí o si no Y todas las demás Las tuve bien O sea imagínense O sea 9 de 10 preguntas Y después estoy haciendo Vimos un video Y tengo que comentar como en foros Y así Está fácil Relativamente fácil No está así tan difícil Está tardado Porque tal vez si fuera una clase Podría no prestar atención Y nada más ir a sentarme Y no pasaría nada O sea sería como la asistencia Pero sería ir dos horas Más lo que tenga que ir de ida y de regreso Pero pues no sé Como que siento que aquí en mi casa Podría estar las mismas dos horas De una clase Y acabar la unidad De todo un mes Entonces tal vez O sea si no quieres hacer nada Nada, nada Pues sí está como de flojera Pero si te puedes sentar dos horas Al mes hacer estas actividades Estás del otro lado Y ahora resulta Que no estoy en el nivel Que tú pensabas Me dices eso Y otras tantas tarugadas Ahora resulta muñequita Ahora resulta Maldita sucesa Antes de mí Tú no eras nada Todo Te mando Esto es algo insólito Andreita Aceptó un beso mío O sea esto no sucede Esto es como El cometa Jalei Una vez cada 50 mil años Andre vamos a grabar Te voy a dar tu beso Está muy cansadita La pobrecita Ya pasó Andreita Ya Ya Ay Sácalo Sácalo Andreita Fue Andreita Me gustó Andreita Te cansó mucho Andreita ¿Qué hiciste? ¿Qué me grabaste? ¿Qué te restó? Pero píjate Andreita Estás saliendo Frente a 50 personas extras O sea aquí hay 50 personas En tu cuarto Viéndote dormir Andreita Ahí está ¿Qué hiciste de ejercicio Andreita? Que te cansó tanto Hace tamalito Hace tamalito ¿No te gustó tamalito? O estás tamalita ¿Estás tamalita? ¿Estás tamalita? ¿Estás tamalita Andreita? Mañana voy a comer Con María por fin Desde el lunes Que no la veo Vino un ratito Pero como En nuestros horarios Ahora sí están Totalmente disparejos Se supone que con este anillo Nos podemos teletransportar Así es que Vamos a intentarlo Estamos en el coche Dentro de nuestro Está funcionando bastante bien Pero vamos a intentar Una transformación más Lo rentó del tráfico Y camino A la escuela Como es Imagínense Antes de nada Gracias por ver el video.